¿Qué tal amigos de Vanguardia MX? Muy buenas tardes, casi noches, qué bueno que nos acompañan otra vez por acá en este espacio en el cual estamos analizando las diferentes aristas de esta nueva normalidad a la que nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. El tema de la semana, como lo hemos venido diciendo desde el lunes, pues es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, su primera gira internacional desde que es presidente, su encuentro con Donald Trump y pues todo el revuelo que ha causado este encuentro y los resultados respecto por supuesto de las previsiones que existían antes y de las múltiples críticas que generó la visita del presidente López Obrador. López Obrador y para hablar de este tema específicamente de cómo fue leído en redes sociales el viaje de López Obrador a Estados Unidos, el día de hoy tengo el enorme placer de recibir desde la Ciudad de México a Javier Murillo, quien es socio fundador y presidente de la empresa Metrix, que se dedica justamente al análisis del ciberespacio y de la conversación que generan los temas de la vida cotidiana. Javier, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por participar acá en este espacio. Y bueno, Javier, la red pues estuvo hirviendo los días previos a ayer jueves, ayer miércoles, perdón, por la visita de López Obrador a Estados Unidos. Y por supuesto que el tema que se robó el espacio ayer fue este y probablemente seguiremos hablando durante los próximos días. ¿Cuál es la lectura que tú tienes que te dedicas a analizar los datos? Bueno, pues lo más interesante es que sí fue el tema más importante durante, sobre todo el día que viaja y al siguiente día fue lo más importante de las redes. Ahora, sucedió todo lo que esperábamos que sucediera. Todo México se enteró de que el presidente López Obrador estaba en Estados Unidos, que había ido a visitar a Donald Trump en Washington. Y se nota que hubo una preparación de los detractores. ¿A qué me refiero con esto? Se subieron muchísimas tendencias de información relacionadas con todo aquello que estaba en contra de la conversación, toda aquella conversación que estaba en contra del presidente López Obrador. Sin embargo, nuestra lectura es que estuvo también cronometrada toda la visita, estuvo también estructurada las participaciones, qué se hacía, qué no hacía, cómo voló, en qué voló, que le fue mejor de lo que todos esperábamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Traía una racha en la que le venía yendo muy mal desde que pasó lo del tema de las feministas, luego pasando por la pandemia y luego en algún momento durante la pandemia le empezó a ir mejor y luego con la boa que fue el punto más alto de los negativos. En este momento, durante la visita, le fue muy bien al punto que varios de los principales detractores salieron a felicitarlo del esfuerzo diplomático y de los resultados que se habían obtenido. Al final, se nota la mano de Brad, porque nosotros estuvimos leyendo toda la información, estuvimos viendo todo lo que se decía, se notó que estuvo todo perfectamente estructurado, cronometrado, que no dejaron nada al azar y que cuidaron, más allá del fondo, las formas que son luego las que afectan este tipo de visitas. Y esas formas fueron las que se reflejaron extraordinariamente bien para él en lo que dice la gente en redes sociales. Y creo que el punto más importante es que puso la agenda que quería. ¿Por qué digo esto? Los cuatro conceptos que más se posicionaron fueron el T-MEC, la visita, el impacto de la visita, la cena que era muy importante para los empresarios y sobre todo el tema de que regresó sin ningún ataque directo de Donald Trump, que era lo que se esperaba. Ya, si esto hubiera sido una puesta en escena, podríamos decir entonces, Javier, que fue una coreografía perfecta. Sí, parece que esta película la dirigió Hitchcock. Ya, claro. Sin duda, además, vale la pena recalcarlo para el público que nos está viendo en este momento. Es importante decir que le fue muy bien ayer en las redes sociales porque, como ya lo comentaste tú, pues ha tenido una serie de malas rachas en redes sociales justamente. Que de alguna manera, no sé si tú estarás de acuerdo, explican esta confrontación que empieza a tener con quienes administran las redes sociales, con los dueños de las redes sociales, con las empresas detrás de las redes sociales, ¿no? Sí, ya están tratando de matar al mensajero, ¿no? Que precisamente esta pelea de López Obrador, que también es de Trump, hay que decirlo. Claro. Que están presionando a Mark Zuckerberg, que están presionando a Dorsey, que son los dueños de las principales redes sociales. Ahora, hay algo que es muy relevante. Todavía no hacemos el análisis porque todavía tenemos que ver cómo impacta todo esto en los medios digitales. Pero, lo que sí nos dimos cuenta es que bajaron los negativos al punto en el que se van a ver en las encuestas, que van a ser las grandes encuestadoras en los próximos 15 días. No se van a ver mañana. Va a impactar en los próximos 15 días, que es como nosotros leemos que va sincronizada las redes sociales con las encuestas tradicionales. Luego, hubo un invitado inesperado en la fiesta de ayer de López Obrador y Trump, ¿no? Que fue el ex gobernador de Chihuahua, que fue detenido. ¿Cómo se cruzó este tema en la conversación de ayer, Javier? A ver, nosotros en este volumen de gente hablando e información y lo que intentaron hacer los detractores fue conectar esto con el tema de la visita. Hay un punto importante que quiero mencionar. Hay un 2% de bots involucrados. A ver, esta lectura es importante que la hagamos. Quiere decir que había gente con su frutzi y su torta en call centers atacando al presidente, sobre todo atacando al presidente, que son la mayor parte de los bots atacaban la visita. Estos grupos de bots que operan artificialmente las redes sociales para tratar de mover tendencias. Trataron de conectar esto negativamente contra López Obrador, pero ahora sí no le pegó nada. Lo hicieron también que la gente, todos aquellos que votaron por él, incluso algunos que ya se habían arrepentido, que esta es otra lectura que traemos, incluso algunos que ya no estaban saliendo a defenderlo o que ya decían que estaban preocupados por lo que estaba haciendo López Obrador, que habían votado por él, volvieron a defenderlo. O sea, se reencontró, no con su base, porque su base siempre la ha traído, sino se reencontró con aquellas personas que habían votado por él por alguna otra convicción, que no eran voto duro, pero que al final regresaron a ver a López Obrador que ellos esperaban. Esa es la lectura que tenemos nosotros al final. Ah, mira, este dato es muy interesante entonces, porque digamos que habla de, o si te estoy entendiendo bien, habla de que tranquiliza a las personas que se han comenzado a poner inquietas por el rumbo que lleva su administración. Sí, digamos que vieron, lo que se leyó es, vimos a López Obrador por el que votamos. Entonces, ojalá ahí se quede y no se quede en la confrontación de la BOA, que son de las cosas que más le han afectado. Claramente, este presidente es el presidente que ellos eligieron. La base, te digo, esa nunca va a cambiar y haga lo que haga, lo va a apoyar. Pero la espuma, los que habían votado por el cambio, que no habían, más bien, no votaron por los otros partidos, que votaron por él, regresaron a decir, esto es lo que queremos. Ojalá lo lea el presidente de esa forma. A ver, regresando un poquito al dato que nos dabas también hace un momento, de que solo hay 2% de bots involucrados. Esto, deja de ver si entendemos bien los que no le sabemos tanto a la jerga tecnológica. O sea, ¿quiere decir que las redes se están limpiando de estos artilugios o es solamente para este caso? En este caso, obviamente, entre más conversación hay, menos actividad bot hay. Pero 2% es muchísimo. O sea, lo que quiero decir es, estamos en el peor momento de las elecciones, nada más para dar un dato, llegamos al 10% y en algún momento yo reporté 14%. Esto era, ya, están todos volcados. Ahora, 2% es alto. Normalmente, en la lectura de las redes sociales tradicional, traemos menos del 1%. Quiere decir que sí se activaron todos estos call centers con sus frutis y sus tortas atacando al presidente. Pero no lograron dominar las conversaciones, a lo que me refiero. Ya, bien. Y esto, entonces, también, Javier, de alguna manera lo podemos leer. Porque unos y otros usan granjas de bots. Eso, digamos, ya se ha dicho mucho. ¿Es como alentador pensar que quizá cada vez va quedando más claro que la conversación la van a terminar dominando las personas de carne y hueso que tienen una sola cuenta y que opinan por sí mismas? Sí. Y sobre todo, el trabajo que se está haciendo por parte de los que están atacando, tanto Trump como López Obrador, los dueños de las redes sociales que están haciendo estrategias sin avisar mucho y sin mucho asfaviento, están generando estrategias tecnológicas y tácticas tecnológicas para que ya no existan estos bots. Sin embargo, pues, existe mucho dinero detrás, todos lo sabemos. Entonces, todavía hay algo de esto. Lo más interesante es que los detractores no lograron mover la aguja de la opinión pública. A veces sí lo logran. En esta ocasión fue tan contundente el punto de la visita y lo bien que lo hizo en las formas que no lograron los detractores poner la agenda. Ahora, nos decías hace un momento que dentro de 15 días las encuestadoras van a reflejar esto en sus estudios demoscópicos. Entonces, ¿qué tanto, tú que te dedicas a hacer el análisis de lo que pasa en redes sociales, ¿qué tanto hay memoria recurrente de los cibernautas respecto de conectar lo que pasa hoy con hechos del pasado y a partir de allí generar conversación? ¿O todo es lo contingente y lo de hoy no tiene nada que ver con lo de anteayer? Mira, pues, ojalá y tuviéramos memoria. Parte de nuestra historia presente es que no guardamos registro de lo que nos afecta y caemos varias veces en el mismo error. La realidad es que digo que va a pegar en los próximos 15 días porque normalmente una casa encuestadora tarda ese tiempo en hacer las encuestas que está haciendo hoy tardan entre una semana y 15 días en publicarse. A lo que me refiero es, esta información positiva la vamos a ver cuando las casas encuestadoras publiquen sus próximas encuestas porque las están tomando hoy. Entonces, la opinión la están tomando hoy, que es buena, es mejor que hace una semana o hace dos semanas. Entonces, la información va a salir favorable a López Obrador y se van a dar cuenta. Esto así funciona. Una semana después, un par de semanas después, cuando se publica, que no es cuando se toma la información o la muestra, es cuando se impacta en la información de las casas encuestadoras. Ahora, Javier, sin duda, no sé si compartes esta opinión, ayer lo que vimos fueron dos presidentes hablando civilizadamente y eso seguramente todos queremos ver así y no individuos rijosos desde el poder que polarizan eventualmente a propósito. Eso, digamos, podríamos pensar que, y con este repunte que tuvo el presidente en las redes, ¿pudiéramos pensar que puede influir en su comportamiento futuro y que mantenga esta tersura que hubo ayer en sus discursos? A ver, ambos, López Obrador y Trump, son personas expertas en las redes. Parte de su campaña la hicieron en las redes sociales y la saben manejar extraordinariamente bien. Lo que espero que suceda es que llegue la gente con esta información, las personas que son cercanos a ellos, y les digan, mira, esta es la lectura que nosotros tenemos. Ahora, no sabemos la agenda, porque lo que sí sabemos es que este suceso de la visita de AMLO hacia Estados Unidos ya estaba planeado. Ahora, no sabemos cómo vienen las coyunturas. Lo más importante es que se lea que cuando actúa de esta forma, y si yo fuera el asesor del presidente le diría, a ver, al final tú vas a ser lo que consideres, porque tú eres el genio que maneja todo eso y el que se llevó desde el primer momento hasta aquí manejando las cosas como considero en todo momento. Sin embargo, cuando estructuras bien los mensajes, cuando no das declaraciones de más, cuando vas por el objetivo, y ese objetivo es el objetivo de todos los mexicanos, y cuando tu contraparte trabaja contigo, las cosas salen bien. Esa es la lectura. Y es lo que yo le diría al presidente, ahora, que él va a hacer lo que considere, pues eso siempre ha sido. Todos sabemos que López Obrador hace lo que él considera. Ahora, en estas recomendaciones, yo si fuera su asesor de temas digitales o el que le da inteligencia en términos de la agenda digital, iría por otras ocasiones donde hizo lo mismo. Y le enseñaría, cuando actúa de esta forma, como ha actuado de esta forma en otras ocasiones, le va muy bien en la opinión pública, pero cuando actúa en la manera en la que se confronta con otros actores, le afecta a su reputación y a su valor de marca. Entonces, aquí estamos por ver cuánto vale la marca del presidente para el 2021, que es para lo que todo esto se está jugando. Ya, Javier, en la lectura que ustedes hacen de los datos y de la conversación en redes sociales, ¿habrá influido en algo que ayer y hoy no hubo mañanera? Es un mecanismo ya desgastado. No hay mucha información. Estas son los dos días, creo que no ha habido mañanera. Sí, los únicos. Sí. Entonces, hay muy pocos datos, pero ¿se acuerdan cuando en el Día de los Inocentes dijo voy a ser mañanera cada semana? Ya no van a ser todos los días, diarias. Y que mucha gente se fue con la finta y incluso dijeron hoy qué bueno porque te estás desgastando. Yo creo que sí debería ser parte del análisis porque efectivamente no hubo mañanera y le fue mejor. Ahora, ¿cada cuánto tiene que ser la mañanera? Ahí tendrá que analizar su equipo, no quitarlas porque se vería, pero no hacerlas en forma tan frecuente porque luego hasta yo me pongo a pensar, pues, ¿de qué hablo, no? ¿De qué hablo hoy? Claro. Si ya todo lo traté ayer, si ya no hay ningún tema, pues, ¿qué me invento? Y ahí es donde empieza a afectarle en términos de comunicación y de actitud. Es un formato desgastado, pero sin duda, Javier, es increíblemente longevo. Es muy difícil pensar en otro político de cualquier lugar del mundo que hubiera podido hacer esto durante tanto tiempo. Sí, pero el desgaste se está ahí, lo está cobrando en reputación, sistemáticamente. Veamos también el caso de López-Gatell, que sale en la tarde a dar los datos del COVID. Igual, al principio traía muy buena reputación, pero cada vez trae menos buena, cada vez sus negativos son mayores, precisamente porque no hay quien aguante hablando todos los días, dando malas noticias todos los días y tratando de hacer que sean buenas noticias. Entonces, ojalá y también esa lectura la haga. Oye, ¿es posible extrapolar de esto que nos has dicho hasta ahora, que al presidente le va mejor cuando escoge un solo mensaje, habla poquito y deja que el animal que suelta viva por sí solo? Sí, creo que lo más importante de la lectura en términos de especialidad de comunicación o estrategia de comunicación es hablar de la agenda que te interesa a ti, pero sobre todo la agenda que le interesa al país. Aquí se juntaron las dos cosas. No solo habló de lo que le interesaba a Trump, habló de lo que le interesaba a López Obrador, pero eso que le interesaba a Trump y que le interesaba a López Obrador también le interesaba a los mexicanos. Entonces, cuando juntas los conceptos de los intereses políticos con los intereses gubernamentales, con los intereses empresariales, con los intereses de la opinión pública y pones la agenda en eso y esa agenda es propositiva, ese es el secreto. Eso es lo que tendría que estar haciendo sistemáticamente de aquí al 2021 y entonces ahí vuelve a arrasar, lo prometo, en las elecciones, porque esta forma de comunicar es lo que está esperando las redes sociales. Ya se lo dijeron. Vamos a ver si nos escucha. Ya, claro, porque además hay que decirlo, él en lo personal, como gobernante, como individuo, sigue teniendo un altísimo crédito social. Claro, sí, aunque nosotros veníamos viendo en nuestros análisis que se estaba desgastando ese crédito social y ya no solo estaba afectando. Nosotros hicimos una división simple, esta fue nuestra metodología. Quitamos a todos aquellos que consideramos los duros, los que no importa lo que hiciera, salían a defenderlo. pusimos en otra, quitamos a todos aquellos detractores que no importa lo que haga, aunque sea bueno, lo van a atacar y nos quedamos con aquellas personas que lo defendieron en algún momento, pero callaban en otros casos. O sea, analizamos el vacío de la información y analizando ese vacío de la información, nos dimos cuenta que empezaron a dejar, no es que lo atacaban, empezaron a dejar de defenderlo. Este grupo que comenzó a dejar de defenderlo es el que nosotros tenemos bajo observación, tenemos a todos estos usuarios identificados y los estamos escuchando todo el tiempo. Bueno, pues estos en este momento volvieron a defenderlo, pero algunos de ellos quedaron callados, aunque hizo esto bien. Si hay un desgaste, lo que puedo decir es que hay un desgaste, pero todavía está en tiempo de recuperar a esas personas. Ya, o sea, es un buen ejemplo el de ayer de que está a tiempo. Está a tiempo. Bien. Y el análisis que ustedes hacen, Javier, permite saber si estas personas que ustedes tienen bajo observación, como lo mencionas, tienen mayor peso cualitativo que los duros duros de un lado y los duros duros del otro? Digamos, ¿tienen más influencia? Claro. Nosotros le llamamos que los temas se encapsulan. Hay veces que lo atacan y se queda encapsulado y no sale a la opinión pública o lo defienden y se queda encapsulado y no sale a la opinión pública. Nosotros lo que estudiamos es que de eso sí permea a la opinión pública. ¿Y cómo estudiamos eso? Porque entendemos lo que pasa de lo privado a lo público y cómo de lo público regresa a lo privado. Entonces, entendemos ese camino, encontramos esos patrones y lo que sí les puedo decir es que hay veces que son guerras de duros, en contra y a favor. Pero, cuando se empieza a meter sistemáticamente la opinión pública en un sentido o en otro, eso se puede volver tendencia. Porque, y lo voy a decir en términos metodológicos, los duros son movilizados, los blandos crean un movimiento y lo que lo llevó a la presidencia fue un movimiento, no una movilización. Entonces, lo que él tiene que perseguir, el presidente tiene que intentar otra vez, es crear un movimiento y no esperar que esa movilización es la que lo va a defender. Y déjame, como para cerrar esta parte, preguntarte, lo que nos estás comentando demuestra también que, aunque el presidente haga esto de moverse hacia un terreno menos confrontativo, recupera a aquellos que había ido perdiendo, pero no pierde a su base. O sea, se la mantiene. No es que se desaniman ahora de este lado porque ya no es el que vieron todos los días. No, porque acuérdense que la base se construyó de gente que antes estaba en otros, apoyaba a otras personas. Nosotros vimos esto, esta transferencia que hubo de gente sobre todo a que apoyaba al PRI y al PAN, pero que no eran duros ni del PRI ni del PAN fueron los que se movieron hacia Morena y hacia López Obrador. ¿Por qué? Por el hartazgo. El punto es, esta gente, aparte de que es más estudiada y entiende mejor, hace juicios de valor más que los que son duros de cualquiera de los dos, los a favor o los en contra. Esta gente lo que busca son resultados. Lo que busca es que se comporte como se comportó ayer y esto es lo que de alguna forma tiene que alguien decirle al presidente para que si tiene el plan de arrasar en el 2021 como arrasó, tiene que funcionar de alguna forma como lo hizo para ganar las elecciones. Tiene que recuperar a esa gente que estaba abandonándolo. Ya. Tenías unas gráficas que nos querías compartir, Javier. De hecho, ya se las he presentado, o sea, se las he contado. Pero si lo ven, si ven, si ven. Sí. Adelante, adelante, Javier. Si me pueden presentar la primera, por favor. Este reporte ya lo tienen ustedes y pueden compartirlo. aquí es lo que les hablaba. 90 millones de personas vieron información relacionada que estas son el 100% casi de las personas conectadas en México y un poco más porque seguramente del sur de los Estados Unidos y de algunos lugares de Latinoamérica se vio esto. Fíjate, fueron casi 1.5 millones de publicaciones en Twitter 570,000 notas en Google. Esto es altísimo. Quiere decir que todos aquellos que son un medio blog nacional, local, estuvo cubriendo esta visita. Y fíjense el número de publicaciones en Facebook. Son 160,000. Esto es muy relevante porque quiere decir que normalmente en Twitter está la opinión pública informada o están los que son más activos o activistas. En Facebook está aquellas personas que son menos activistas, son más opinión pública. Entonces, si se fijan, son un muy buen número de publicaciones que se dieron en Facebook. El 83% de la discusión bastante alto es de la opinión pública. La gente hablando, la gente discutiendo y tomando una posición de un lado o en el otro. El 2% que les decía de bots y el 14% entre medios, influenciadores, periodistas, figuras públicas que estuvieron hablando de la conversación. Si pasamos a la siguiente, vean aquí la actitud. Vamos a considerar que este 36% es el duro, pero ya había llegado a números negativos de más del 60%. Es aquí donde les digo que este 42% más el 22%, aunque es informativo, pero es a favor de él, son más del 60% positivo. Y aquí es donde recuperó terreno. Las cosas a favor, bueno, pues obviamente que todo estuvo en control durante toda la visita y las cosas en contra, pues desde que sí se puso máscara, desde que si se llevó a alguien allá que no debía haberse llevado, los empresarios, pero en realidad era solo el duro negativo en contra de él quien lo atacaba. Ahí sí no fue opinión pública. La opinión pública estuvo o en los positivos o en los informativos. Y si pasamos a la siguiente, les digo el posicionamiento de la agenda. Aquí está donde él quería llegar a este punto. ¿Qué posicionó en la agenda? Integración regional México, Estados Unidos y Canadá. O sea, sí nos estamos integrando y vamos a hacer negocios juntos. Cena con empresarios y gobierno, por algo se hizo esa cena y logró el cometido. AMLO se hace la prueba del COVID-19. Esto es importante porque había muchas teorías de conspiración que si lo tenía, que si ya se había tratado, que si existía vacuna y se la habían puesto. Ahorita con esta información técnica, que no es especulación, ya podemos decir que sabemos que tenemos un presidente sano y eso fue de las cosas más importantes. Y luego, intereses electorales de Trump. Esa, no sabemos si es negativa o positiva porque en algunos casos fue positiva y en otros negativa, pero al final los dos se ayudaron. Ese fue el resumen de la visita. Hicieron su trabajo. Ambos se ayudaron en un sentido o en el otro. Ya, ahorita que decías de los temas que se intentaron colocar, quizá la gran pifia de ayer en estos pues ataques en contra del presidente López Obrador fue lo de la diputada Nayarita, que se intentó vender y les explotó porque incluso un medio, un periódico de la Ciudad de México lo publicó y lo dio por hecho. Sí, ese tipo de cosas son las que no pegaron. A ver, en otras circunstancias, y esto es importante, en otras circunstancias si hubiera estado, hubiera habido algún error, alguna llamada de atención, algún tema negativo para López Obrador, se le hubieran sumado todos los negativos y eso hubiera sido una masacre en redes sociales. Pero estas pequeñas cosas que no eran positivas, no pegaron, porque efectivamente no las cubrieron los medios, los medios se concentraron en cubrir incluso los detractores y no estoy diciendo para nada que fueron sincronizados en el mensaje, el mensaje fue un reflejo de la actuación de López Obrador, así de claro, porque el mensaje no es que hubiera estado coordinado, es que lo diseñaron también la visita, lo que hablábamos al principio, que era el único mensaje que podías dar y esta es la agenda que la gente se quedó en la cabeza. Él lo hizo bien, ahora vamos a ver cómo lo sigue haciendo así de bien. Claro, gracias a las personas que se están haciendo presentes en el chat de esta conversación, a Juan Andrés Arredondo, a Vicky Patiño que nos acompaña todas las noches, a Juanita Alaniz, Valdomero Saldaña, Daniel Galván, Vicky Patiño dice, una pregunta, esta mañana escuché que ellos hicieron una tregua de no agresión, ¿qué tan cierto puede ser? Supongo que ello se refiere a López Obrador y Donald Trump. Claro, o sea, estuvo perfectamente negociado los mensajes de ambos. Yo nunca había visto a un Trump tan centrado ni a un López Obrador tan centrado, por supuesto, por eso digo que el trabajo detrás de los cancilleres o del Korshner o de quien sea fue muy bueno. Ahora, pues que nos traigan a esos cancilleres para que nos continen toda la agenda, ¿no? Porque al final es lo que estábamos buscando. Yo encontré mensajes, incluso leí algunos mensajes en inglés que no alcancé a estudiar, pero incluso los canadienses criticaron a Trudeau por no haber ido. Claro. Le fue también que había canadienses diciendo, oye, Trudeau, ¿por qué no estás ahí? Es inexplicable que no haya ido. Exactamente. Y ya empezaron a decirle que era porque traía problemas con Trump y que si López Obrador podía arreglar esos problemas, ¿él por qué no? Claro. imagínense, ya hasta le empezó a afectar a Trudeau el no haber ido. Ya. Oye, Javier, el presidente ha dicho varias veces que acá ya domamos al coronavirus y eso pues está por verse, pero pareciera que no hay duda o por lo menos hasta ahorita de que al que así domó es a Trump. Domó a Trump. Yo creo que hubo un trabajo diplomático impecable. Si no, no, las predicciones no eran muy buenas, incluso la gente que este blando que les digo no auguraba muy buenos resultados cuando nosotros lo estábamos leyendo, al final sí domó a Trump y Trump logró también su cometido porque se acercó más a la base mexicana, a la base latina y creo que lo que sí nos ayuda es a fortalecer esta relación cuando más la necesitamos en términos económicos que ahí es donde se tiene que ver el impacto. El impacto de esta reunión no es ni en temas electorales, eso va a ser colateral, tiene que ser en temas económicos y ahí es donde vamos a ver que también se instrumenta esto después. Ya. Entonces, digamos que en términos comunicacionales, pues, tú dirías esta es la receta que Andrés Manuel debería adoptar de aquí en adelante. Así de claro, así, esta es la receta, así de cuidado debe estar el presidente, así deben ser sus negociaciones antes de dar una declaración o de hablar con alguien o de poner un punto en la agenda. Si maneja de esta forma su comunicación y su desempeño y se desempeña de esta manera, vamos a ver una muy fácil elección en el 2021 para él. Claro, porque además otra cosa que habría que decir es que con todos estos negativos que ustedes han ido midiendo sistemáticamente, ningún otro partido se beneficia de eso. Al final, los votos, si se quiere ver así, pues se quedan como sueltos, puede que pierda votos López Obrador y su movimiento, pero no los están ganando los otros partidos. No hay oposición. Apenas están surgiendo algunas tendencias de oposición, al menos en medios digitales, te puedo decir que existen algunos movimientos que están surgiendo, pero no están permeando, o no han permeado todavía en la opinión pública. ¿Hablas de movimientos que pudieran estar vinculados a algún partido político que se pueden hacer presentes solamente en las campañas? Mira, Frena, que es uno de ellos, que viene ahí creciendo, Libre, que es otro de ellos que ya incluso ha tenido choques con el presidente y algunos otros como Movimiento Ciudadano que lo está moviendo desde Jalisco, pero nada específicamente relacionado con algo que yo te pueda decir hacia allá se están yendo los votos. Claro, pero, y también quizá vale la pena ahí señalar, Javier, que tampoco hay un liderazgo, los liderazgos personales, o sea, los partidos están desdibujados y liderazgos personales, pues, ni hablemos de eso. No, e incluso lo que es evidente es que no se están armando, no se están construyendo, no se están desarrollando. Ya, y entonces con todo esto, pues que no se froten muy rápido las manos los que piensan que el presidente ya entró en picada y que puede perder la elección de la que entra. no, si sigue actuando de esta forma. ¿Crees que si vuelve a su modelo de hace tres días pudiera así poner en riesgo la viabilidad de su partido en el próximo proceso electoral? En nuestra lectura que la hicimos desde que entró había, estaba muy balanceada los positivos y negativos. Esto es, se notaba quién había votado por él y se notaba quién no había votado por él. El problema fue que empezó a acumular negativos y los positivos no crecieron al mismo ritmo de los negativos. Ya. Y esto se comenzó a ver sistemáticamente y ese era realmente el problema que incluso se empezaron a generar células activistas en su contra en medios digitales no artificiales y eso hizo que durante un tiempo y al menos hasta nuestra última lectura los negativos eran tres veces los positivos. Ya. Vamos a ver cómo sale de esto pero al menos en la fotografía de estos dos días que le tomamos porque esta es una carrera de resistencia ¿no? Claro. Entonces en esta fotografía que le tomamos si continúa así puede revertir y regresar a los momentos en los que inició la presidencia con ese bono que traía cuando ganó las elecciones. Ya. Bien. Pues en síntesis pues Javier éxito rotundo del presidente López Obrador con la visita de ayer a Estados Unidos. Sin duda. Muy bien. Pues pusiste ya sobre la mesa un par de cosas que yo siempre comprometo aquí a todo mundo cuando llega para futuras entrevistas me parecería muy interesante que luego analizáramos estas cosas de las tendencias que están surgiendo y que pudieran influir en el proceso electoral del año que entra. Perfecto. Cuando quieran y de hecho voy a estar dando seguimiento puntual a los que candidatos y partidos que salgan si es que alguno sale verdaderamente como oposición vamos a estar observándonos. Muy bien. Javier, pues te agradezco mucho de verdad que nos hayas dedicado este espacio en tu agenda. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Javier Murillo, fundador y presidente de la empresa Metrix que se dedica a el estudio de lo que pasa en las redes sociales. Buenas noches.